La guitarra que empuña Luis Cuello era la guitarra con la que soñaba Gringo Fesia como una buena guitarra, está bien que esté en otras manos Más este mensaje también para Diego Macchi, antiguo propietario de esta Ovation que siempre nos escucha, ese querido luthier paranaense al que le mando un fuerte abrazo Acá estaba don Pablo Ayala, el actual dueño de esta Ovation, una preciosísima guitarra y bueno, que la capturó para que esté en buenas manos porque esto de verdad que había mucho interés de parte de Fesia, bienvenido Pablo Ayala Bienvenido, ¿cómo anda la verdad? Y hay que contarle a la audiencia que Pablo y José Ayala son dos hermanos extremadamente semejantes porque son mellizos, pero mellizos a esos que se parecen, no de esos mellizos como los contemporáneos, por ejemplo, son gemelos, estos son iguales entonces yo le pregunto a José, no Pablo A hoy me cuesta, y me coloco hace como 10 años Pero no, es que es difícil identificarme Yo no era con una seña Luisito, no sé El instrumento Ahora sí, yo cuando lo veía a uno abajo y al otro Antes usaban el pelo largo y el pelo corto, entonces yo decía, el del pelo largo es Pablo el del pelo corto es José Ahora uno usa chancha y el otro guitarra Y claro, cuando los ves por ese era el instrumento ya Ah, pero yo, si no están los cuelos No toco No, es la verdad Es una sentencia difícil esa porque a mí me gusta que Luis actúe Pero vos es que Luis tiene muy internalizado lo que acaba de decir Sí, a mí me gusta No es que no siga con los amigos, sino ya no Sí Ya no, ya no uso mucho tiempo profesionalmente Exacto Entonces ahora es como que... Ahora me doy los gustos Es una resolución de... para la vida, me parece Y he conocido cada... me han presentado con el Damián Gente... Gonzalito He tocado con gente muy joven, muy... El Lito es un verdugo, el padre de este Dice, ¿qué te hace el pendejo vos cantando canciones de Sabina? Le digo, pero si Sabina tiene edad Sí, me lo decía para pelear Se supone que Sabina... se supone que Sabina es de los pibes, ¿no es así? Es como si yo digo, me gustan los rones, este es el pendejo Son más grandes que vos Dice, pero si yo me subí primero a la palmera, ¿qué dices? Sí, pero tuve la suerte de no caerse Es cierto ¿Cómo se llamaba el... 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 Intesto Mondragón? ¿Se llamaba lo de Sabina? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era ese nombre tan estrambótico que tenía un grupo con el que tocaba Sabina? No, no, no A posteriori de hacer humor Exacto Vos te referías al grupo Mondragón Estos tipos son de San Sebastián Y esos se hicieron... Sí, son vascos Se hicieron con el cantante este que hace recitales con Sabina Pero la orquesta Mondragón... Sigue siendo aparte Es aparte Como viceversa Sabina también ha grabado con un grupo viceversa Viceversa, era un grupo aparte que funcionaba Ah, era en calidad de invitado Exactamente, sí Sabina generalmente toca con sus músicos, digamos, él tiene... Viste, en tus tiempos cuando estabas en España Sabina era, Joaquín Sabina para los españoles Claro, sí, de ahí lo traigo yo Edu, yo canto canciones de Sabina pero hace muchísimos años que estoy hablando en el 85, 86... Cuando era un ignoto señor en Argentina Aquí no era conocido Aquí no era ni yo, ya cantaba canciones de él Ahora es juglar Sabina, es un juglar Sí, sí Y vos viste que le gustan los pibes Con Sabina te rimas a los pibes ¿Por qué pasa eso? Y yo qué sé Yo creo que los chicos están entendiendo las letras de las canciones Bueno, hay un vuelo metafórico muy interesante, no es fácil interpretar Sabina... Me parece que pasa por ahí Como con Serrat Sí, hay una búsqueda Los chicos no tocan cualquier cosa Los que son músicos no tocan cualquier cosa Corrígeme, Pablo No, no, no No tocan cualquier cosa No cantan cualquier cosa Así es Son muy selectivos Que no era buena que lo sea Sí, sí, sí Hay algunos que gustan de las letras de Los Redondos Otros de Ataque 77 Y hay muchos que gustan de Sabina, de la línea de Serrat También yo creo que por las letras que dicen, ¿no? Sí, sí Me acuerdo Finalmente se juntaron, ¿no? Porque si esto se definía así como las antinomias que nosotros los argentinos Lo armamos rápidamente Serrat contra Sabina Acá es caluroso Sí, a la calle Sí, sirve muchísimo Ya conseguí entrada para Rosario No me digas Y no te lo ibas a perder No, no ¿Qué ibas a decir que yo te corté? No, te iba a comentar que en el 93 Pamela viajó a España Ajá Y me acuerdo que me dice Papi, te traes un grupo Dice que a mí me gusta mucho Soda Estéreo era Yo no lo había oído nunca, ¿viste? Te lo traía Ella lo llevaba de Argentina para España De Argentina para allá Le digo, mirá, Pamelita Vamos a cantar una canción de Sabina Tirso de Molina Sol Gran Vía Tribunal Ella me hacía la segunda voz Ajá Y nunca lo había oído Te estoy hablando en el 93 Bueno, esa era una hija con oído absoluto como canción Sí, la Pame sí es una bestia Seguro De chiquita ya era Brava Bueno, mirá que no hago Vamos a ver Vamos a la cancha, Pablo Que quiera Luisito Vamos con Drexler Ah, qué lindo Me está bien Me está bien No tengo a quien rezarle Y viendo luz Ando tanteando El espacio a ciegas No me malinterprete No estoy quejándome Soy jardinero De mis dilemas Hermana duda Pasarán los años Vendrán otras guerras Vendrán otras crisis Perderán los mismos Y ojalá que tú Sigas teniendo Me admiro Pero esta noche Hermana duda Solo esta noche Dado un respiro No tengo a quien culpar Que no sea yo Con mi dilema De cabo suelto Con mi malinterprete Lo llevo bien O por lo menos Hago el intento Hermana duda Pasarán los mismos Pasarán los mismos Vendrán otras modas Perderán los mismos Y ojalá que tú Sigas mordiendo mi lengua Pero esta noche Hermana duda Solo esta noche Dado una tregua No, 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 no 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 Muy buen Es el Una canción a la duda Muy buen Pero cómo Mirá vos, Dresler, eh A mí me parece un tipo Muy completo A mí también Y parece que les ha resultado Así a los españoles También Por él es muy exitoso Sí, sí, sí Y acá pensar Que lo conocimos Por un caldo Es como comienzan las cosas Después vino Amén a un caldo rico Podría haber sido peor Sí, es cierto Bueno, pero después vino la película Sí, el Oscar Diario de motocicleta Él vino del otro lado del río Y ahí se hizo Tomó un carácter un tanto más popular Pero antes Bueno, a dar un Oscar por eso Claro Claro, fue la mejor música Sí, sí, sí Una hermosa música además Sí, sí, sí Sí, pero le estás descentralizando temas que no son muy conocidos de Dresler Pero son muy hermosos Y el otro día cantaste uno en el Centro Turístico Cultural Muy hermoso de Dresler Muy, muy, muy bonito El del gueto de Varsovia El del gueto de Varsovia El pianista del gueto de Varsovia Muy lindo tema Tema hermoso, sí Cuando vos quieras, Edu ¿Y cómo, por qué Dresler? ¿Por qué no buscaste? Ay, por ello ¿Por los hermanitos? Pero tú me vas tirando al piste, viste Con una palomita Claro Bueno, pero todos somos, digamos, seguidores de gente que toca canciones A mí me gustan mucho las canciones Bueno, vos lo sabés Y la gente Es más, yo veo también entre mis amigos que hay como un resurgimiento también de la gente Sí, de los trovadores De la gente que hace canciones, que canta sus canciones Y por ahí uno descubre Y se escucha la letra Sí, sí, sí Vaya noche, Eduardo En el Centro Cultural Sí Estuvo hermoso, te juro Regulamos mejor la cantidad de gente La primera vez cuando vos estuviste presente Nos sobrepasó un poquito, viste Estamos regulando mejor Orientando mejor lo que hace el artesano Y después bajamos abajo Nos tomamos el vinito de honor Y cantó Fernando Rossi Un chico, pero sus propias canciones, loco Qué lindo Un compositor nuestro Sí, sí, éxito Es cordobés Es cordobés y vive acá en Santa Fe Pero vive en Santa Fe Qué lindo Pero muy lindo, muy lindo Hay que aclarar, digamos, para la gente que todavía no se acercó hasta el Centro Turístico Cultural Que la música de César es acústica Claro, nada más Muy íntimo Un espacio muy íntimo Te lo recomiendo, Ricardo Sobre todo cuando tengas visitas extranjeras Porque es un lugar donde se vende cuero Así que todo lo que hay a decir Lo que rodea este ámbito Es el trabajo del talabanjero Es una cosa preciosa Además, tiene un ambiente que a uno le gusta Porque, bueno, nosotros somos del cuero en Argentina Y, bueno, ya estuvo el otro día Miguelito Pascual Estuvo contando un poco de qué se trata Y un espacio que para esta cosa De lograr intimidad Y la música Lo poético del lugar Se presta excelentemente bien como para disfrutarlo Está en República de Siria al 3500 no sé cuánto Eso me ayuda en usted Pero 3500 debe ser teniendo 31 Sí, entre 25 o 20, algo así Entre Boulevard y Castellano Entre Boulevard y España 25 o 20, puede ser así Porque es paro Yo tengo Alzheimer ya ¿Dónde había un boliche? Al lado Al lado La casa, sí, sí La casa donde se comercializa todo Sí, sí, sí Pero está para ser visitada, ¿no? Sí, es nuestra intención Uh-huh, uh-huh